¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale! ¡Ale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La ganan con la luz. Ya chance, ya. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Qué le parece! ¿Qué le parece? ¡Seluma! 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 ¡Seluma!